Recuerden, en cada edad, en tiempos de oscuridad, Dios siempre ha tenido su palabra para separar la luz de las tinieblas. Él la tuvo en los días de Lutero, cuando la iglesia católica lo tenía todo. Él envió a Lutero como una luz brillante, y Lutero separó la verdad de las tinieblas. Y cuando los Luteranos se enredaron, él hizo un John Wesley, y él separó la luz de las tinieblas. Y en los días de los Pentecostales, cuando los Wesleyanos y los Metodistas se atascaron, y los Bautistas y Presbiterianos, él envió el mensaje Pentecostal para separar la luz de las tinieblas. Los Pentecostales regresaron a la oscuridad nuevamente, así, en su organización. Tomaron sus credos y cosas. Ahora, la hora ha venido para que esta palabra sea vindicada. Él envía la luz, la palabra manifestada, como lo hizo en el principio. Envía la palabra y se prueba a sí misma.